El artista de los pies a la cabeza que ha triunfado en todo el mundo, en España, ha puesto su estilo que yo creo que es inconfundible y que muchísimas personas han cogido algo, porque cuando alguien crea algo, eso queda ya para siempre. Los años pasan, pero él sigue exactamente igual, triunfando exactamente igual y con su mismo chorro de voz. Con todos ustedes, Rafael. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Buenos tardes! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! Buenas tardes. Bueno, tío bueno, pero estáis desmadradas esta tarde. No, es que soy su tesis, es que soy el tío. No, 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 no. Lo del tío bueno no tiene nada que ver con los vínculos familiares. ¿Verdad, no? No, nada. Oye, gracias por esa encarnidiva de la orquesta. Has visto cómo son mis chicos de la orquesta, es que son maravillosos. Oye, Rafael, es un sueño que vas a cumplir y que estamos todos esperando porque viene a hablarnos de un proyecto maravilloso que tiene que estar preparando, que es un musical que ya ha tenido muchísimo éxito en Broadway, que es Jekyll y Hyde. Y, bueno, ¿por qué te ha decidido por esta obra? Pues mira, Ana Rosa, que es la hora, creo que el público necesita de mí que haga estas cosas ya. O sea, no es que lo necesite, porque se necesitan otras cosas más primordiales, pero va siendo hora de que el público vea en mí un Rafael, dentro de que es Rafael, muy diferente. Y me atrevo con este musical porque yo siempre que he oído los musicales, y yo los veo todos por ahí, siempre las partituras que son muy buenas, pero normalmente el protagonista o la protagonista tiene dos o tres canciones y después ya es una cosa más liviana, ¿no? Y yo por fin he encontrado a este personaje que me entusiasma. Estoy como niño con zapatos nuevos, estoy muy ilusinado. Y este personaje que necesita muchísima fuerza, o sea que tengo que hacerlo ahora, porque ya después sería tarde, y sobre todo que tiene unas canciones impresionantes. Y entonces me arriesgo y voy a hacer Jekyll y Hyde. Mucho de actor también, bueno, tú has hecho películas... Sí, pero aparte de actor y además hago dos papeles. Claro, en el Jekyll y Hyde. Claro, soy el hombre bueno y el hombre malísimo. ¿Tú qué eres? ¿Jekyll o Hyde? Yo creo que soy más Jekyll. Lo que pasa es que me encanta tener esa otra apariencia en el escenario que yo pueda hacer. A ver, me tengo que dejar el pelo largo. ¿Esto te iba a decir que es un melenón? Pero me lo tengo que dejar un poquito más largo. Me falta, bueno, de aquí al 6 de septiembre... ¿Te veremos con coleta? Me ha crecido. Tengo que ponérmela así. Claro, te veremos con coleta. Dices, todo el mundo tiene una parte... Bueno, todo el mundo tiene una parte buena y una parte mala. Yo me paso toda la obra preguntando, ¿soy un buen hombre o soy un loco? Toda la obra la paso preguntando esta frase que es muy verdad, además. ¿Y qué es lo que hace que salga lo peor de ti mismo? Todos tenemos una... Por ejemplo, un día de lluvia cuando uno va a coger un taxi. Dices a mí o a Jekyll. A ti, a ti, a ti. A mí. A mí es difícil que me pongas desesperado. Yo soy un hombre bastante apacible que para enfadarme tienen que hacerme mucho la puñeta. ¿Sí, eh? Sí. Sobre todo que si el que me está haciendo la puñeta, los que me están haciendo la puñeta es gente que yo quiero... Perdón. Lo dejas pasar. No pasa, no pasa nada. Me quedo callado y hasta que se pasa la ventisca. Bueno, ¿cuándo estás preparado para estrenar? Estoy ensayando ya. O sea, yo terminé mi turné el día 1 de mayo. Y ya he conseguido no cancelar, sino retrasar todo lo mío en todas las partes del mundo. Porque afortunadamente todos los empresarios ya son amigos míos después de tantos años. Y he conseguido retrasarlo todo para el próximo año. Y yo estoy ensayando ya. La primera actuación con público es el 6 de noviembre, de noviembre de septiembre. De septiembre. Y la presentación oficial, o sea, el estreno oficial es el 28. O sea, que te vas a pasar todo el verano ensayando. Y con un calor, pues el pelo largo. Y tu familia encantada, porque vas a estar un año... Pues supongo que esto, un musical que es muy costoso montar... Muy costoso. Solo se va a hacer en Madrid de momento, porque es muy complicado llevar eso a todas partes, ¿no? Entonces, pues todo mi público de toda España, espero que venga de verdad. Oye, por cierto, que estábamos hablando ahora de Marina de Cavia, que le ha andado a Fernando Fernández Gómez. Buenas noches. A ti te dan la medalla al trabajo, el día 14, creo, ¿no? El día 14. El día 14. Bueno, tú te lo has ganado, ¿no? Hombre, soy muy joven para esas cosas, pero... Pero si vas desde muy niño trabajando. Sí, desde los 9 años, pero... Y profesionalmente desde los 14. Pero lo agradezco mucho, me hace muchísima ilusión. Oye, Rafael, ¿qué diferencias? Porque todo el mundo, los que somos... Yo soy muy aficionada también al musical, me gusta mucho el musical, y cuando puedo intento verlo. Y tú ves los montajes que se hacen en Broadway, y los montajes que se hacen en Londres... Este no va a desmerecer nada, ¿eh? No. Va a toda pastilla, a toda pastilla. O sea, ¿qué? A toda pastilla. Y también quiero decir que en este musical no va a haber sustitutos. O sea, no hay un sustituto que a mí tal día me alivie el trabajo. Porque muchas veces el público compra entradas y dice... Y luego se encuentran con que el protagonista no está, y está a otro sustituto. Yo voy a estar todos los días. Bueno, pues ya he puesto... Menos los lunes. Ya te van a dar unas vitaminas que tengo yo estupendas. ¿Cuántas me van a hacer? Para que te deis fuerza. Mira, Rafael, yo te puedo hacer muchas preguntas. Que tengo en la cabeza, muchísimas. Pero a mí me parece que hoy que tenemos aquí, después del recibimiento que has tenido... Por esa escalera con todos tus fans que están ahí... El público español conmigo... Me digo español como si yo fuera extranjero. Ya. Bueno, pero es que tú tienes fans... Yo creo que es un fenómeno casi único. Incondicional desde que comienzas de tu carrera y que siguen siéndolo... Y que luego se han incorporado otras nuevas. Y a mí me parece que ellas tienen que tener la oportunidad de hacerte una pregunta. Yo se la voy a dar si te parece. A ver, en primer lugar vamos a saludar a Tere de Málaga. En su oficina Tere tiene un altarcito casi dedicado a ti. Y todas las cosas dedicadas a ti te ha seguido en todos los conciertos. Ella sabe perfectamente que estás preparando el musical. Tere, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Rafael, buenas tardes. Buenas tardes. Y tú le querías hacer alguna pregunta, ¿no? Pues lánzate. Mira, te puedo decir primero que lo encuentro guapísimo. Porque a mí siempre me ha gustado con el pelo largo. Está guapísimo, Rafael. Y luego, pues decirte que quizás la pregunta que le iba a hacer era que si iba a venir por provincia, si iba a venir a Málaga. Ya he dicho que no, que es tan costoso, que de momento... De momento vamos a estar en Madrid solo. Bueno. Hombre, a mí me encantaría hacerlo por toda España y llevarlo fuera también al extranjero, como decimos, a América y todo esto. Porque Luis Ramírez tiene los derechos para todos estos lados de habla española. Pero yo me conformo con que en Madrid sea un tacazo impresionante. Y luego Dios dirá. Y total, de Málaga aquí son tres horitas. Claro, ese talgo estupendo que va rapidísimo. Margarita García desde Madrid es también admiradora de Rafael. Margarita le ha seguido en todos sus conciertos. Y no solo eso, sino que además Margarita tiene un tesoro en su casa, que es una foto de Rafael con toda su familia. Margarita, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Un abrazo, Rafael. Un abrazo para ti. Estoy emocionadísima de poder hablar contigo. Gracias. Yo te quisiera recordar, Rafael, yo creo que tu primer concierto fue en Madrid, en el Teatro de la Zarzuela. Sí. Pues allí estaba yo. Y desde entonces te he seguido siempre en tus conciertos, en el Monumental, en el Santiago Bernabéu. Palacio de la Música, ¿no? Exactamente, en el Palacio de la Música, te iba a decir, en la Gran Vía. Sí, sí. Y luego además nos esperábamos a que salieses. Cuando acababa la actuación, allí nos quedábamos en un grupito todas a esperarte. Yo te quisiera... ¿Y de qué hablabais? Pues que como apostabas, yo me acuerdo, en el Palacio de la Música, fíjate, tengo la imagen que saliste con un poncho. No sé si te lo recordarás, claro. Entonces, bueno, lo que sí te quería recordar, Rafael, que aquella época tuya, de aquellas canciones tan románticas, tan bonitas, hay dos que a mí me dan escalofríos cada vez que las oigo en casa, en los discos. Una es Tú volverás. Y la otra es, no sé exactamente el título, era Al oír esa vieja melodía, cada cual... Cada cual. Tal, cada cual, cada cual. Son unas canciones preciosas, que bueno, las que tenemos los discos, lo tenemos ahí guardadito, pero que hace mucho que no se oyen. Entonces, bueno, me emociona el saber que vas a estar en Madrid y por supuesto allí vamos a estar, a verte. Muchas gracias. Te mando un abrazo. Y cantas canciones, Rafael, que fíjate, ¿eh? No, es que son canciones, es extraño, o sea, que las recuerden todavía, porque cada cual debe... Cada cual la canté yo en el festival de Benidorm, después, no fue el primer premio, porque fue Yevan, pero era uno de los diez primeros premios, y cada cual ha sido una canción mía de, pues, de aquel tiempo, ¿no? De cuando yo tenía 16, 17 años. Bueno, fíjate. No, no, tengo 23, o sea, no hay problema. Bueno, el descumple. ¿Verdad? El descumple. Fíjate que fue mi cumpleaños, es el día 5 de mayo, y entonces tomé la sublime decisión de cumplir un año más. ¿Este año? Sí, ponerme 24 ya, pero ¡ih! no pude. No, y te has dejado 23. Me quedan 23. Bueno, eso está muy bien. Pues fíjate, Loren no se quita años porque dice que tiene 54. No sé, yo no me quito. No, hombre, tú no te quitas, pero Loren tampoco, yo no digo que tú te quites. ¿Cómo voy a quitar veintitantos años? No hay manera de quitarse nada de ahí. No. Loren dice que tiene 54, que tiene cuatro hijos, que también te has seguido muchísimo, y que es una peculiaridad. Loren tiene un retrato tuyo, tamaño casi natural, puesto en la entrada de su casa. O sea, cuando su marido entra en casa lo primero que ve es Rafael. Loren, buenas tardes. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes. Buenas tardes, Rafael. Buenas tardes. Un besazo, un besazo grandísimo. Tu marido cuando entra me dice buenas noches. Sí, sí, mira, te aprecia mucho solamente por verte allí y lo feliz que soy yo cuando voy a verte. Qué bueno. Escucha, te dije una vez que tenía el corazón encarnedida de hablar contigo, de saludarte. Te lo vuelvo a repetir. Esa canción la tengo siempre, siempre puesta. Y bueno, cada vez te admiro más. Me sigues gustando como al principio. Y bueno, ¿qué quieres que te diga? Que iré a verte cuando estés aquí en Madrid, si Dios quiere. Y bueno, pues que sigas así, de simpático, de cariñoso. Esa voz que tienes, vamos, que no hay quien te iguale, que sabes que siempre que voy a verte, te digo, eres el mejor, eres el mejor. Te lo vuelvo a repetir. Siempre te diré lo mismo. Muchas gracias. Y bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Dime qué me quieres. Dime qué me quieres. Mira, una de las preguntas que quiero hacerte, quiero saber cuándo vas a poner tus películas a la venta. Porque quiero tenerlas. Todas. Igual que anuncian de Manuel Escobar, de Marisol, de Sara Montiel, que son preciosas todas, quiero tenerlas tuyas. Bueno, Loren, a ver qué nos explique. Gracias, Loren. No, yo creo que están a la venta, no sé. Pero claro, ella quiere todas. Ella quiere un lote de todas las películas de Rafael. No sé, pero es una buena idea para los distribuidores, ¿no? Eso es una buena idea. Joaquina tiene dos hijas, una de 22 y otra de 11 años, y las niñas también son rafaelistas. Y la verdad es que dice que es fan tuya desde que tiene 14 años y que ha discutido muchas veces con su marido por tu culpa. Joaquina, buenas tardes. Buenas, profesora Rosa. Buenas tardes. Hola, mi amor. Te quiero tantísimo que no sé ni qué decir de lo emocionada que estoy aquí. No, entonces, ¿cómo no quieres que tu marido me tenga manía? Es que en mi casa mis hijas de siempre te conocen por mi niño. O sea, fíjate, y tengo dos, ya lo ha dicho Ana Rosa, y las dos, súper fan tuyas también. O sea, Joaquina, cuando tú dices mi niño es Rafael. Sí, sí, yo solo tengo dos hijas y mi niño es Rafael. Ah, porque las otras son niñas. Sí. Entonces está bien compartido. Pero la pequeña, cada vez que digo mi niño o sales en la televisión, mamá, que sale tu niño. Y a tu marido, ¿qué le llamas, hija? Bueno, pues mi marido, mi marido, pero Rafael, para mí es Rafael y lo seguirá siendo toda la vida. Ay, este hombre, qué paciencia tiene. Santo es tu marido, santo. Sí, un poquito. Bueno, Joaquina, muchas gracias. Inventale. ¿Puedo preguntarle? Sí, pregúntale, perdona. ¿Cuándo va a sacar el libro segundo de las memorias y el disco? No, de momento tiene que esperar porque primero tiene que salir un disco, después tiene que salir el disco de Jekyll and Hyde, Jekyll y Hyde, perdón. Y yo calculo que por lo menos hasta el próximo año no. No, el segundo. Bueno, pero ella puede esperar, lleva desde los 14 años esperando, puede seguir esperando. Gracias por llamar. Bueno, ha sido muy fuerte, ¿eh? Rafael, despertar esas pasiones, yo no sé. No, pero es a través del teléfono. Charo, Charo, no sé si va a poder hablar porque Charo está absolutamente muerta de nervios. Lleva una imagen de Rafael en su cadena de oro y nunca se desprende de ella, o sea, pegadita al corazón. Charo, buenas tardes. Buenas tardes, Ana Rosa. Buenas tardes, Charo. Ay, qué barbaridad. ¿Tú eres el culpable de mis nervios? ¿Yo? ¿Por qué, mujer? Si yo no he hecho nada. Siempre tú. Estoy como un flan y ni he comido, ¿eh? Yo tampoco. ¿Tú tampoco? No. Vaya, pues ya estamos los dos iguales, ¿no? Yo tampoco. Hoy no me ha tocado. No sabes qué sorpresa verte y oírte, ¿eh? Porque aunque te he visto este año en Sevilla, por cierto, te felicito. Gracias. ¿Qué hace que estás siempre tan estupendo, tan guapísimo y con esa voz fenomenal que, vamos, que no hay quien te iguale? No, me trato de, mujer, trato de cuidarme lo más que puedo. Sí, pues se te nota que te cuidan mucho, ¿eh? Bueno, oye... Ana Rosa, sí, yo quería preguntarle a Rafael. No iba a decir, si queréis nos vamos y os quedéis vosotros dos aquí hablando de vuestras cosas, ¿eh? Pues así me quedaría, me quedaría por ti, ¿eh? Yo quería preguntarle porque, bueno, a lo largo de toda su carrera habrá tenido anécdota con sus admiradores, ¿no? Yo, cuando lo veo, me vuelvo tan loca que muchas veces creo que hasta me paso, ¿no? Hace cuatro años salté al escenario aquí en Málaga, creo que se acordará. ¿En Málaga o en Sevilla? Málaga, Málaga, te atoré a Meda. Cuando cantaba sombras. ¿Y saltaste al escenario? Sí, salté al escenario iba y le conté. Y me pegarías un susto, claro. De muerte, sí. Por eso quería preguntarte, ¿qué anécdota de un fantullo se te ha quedado así como más grabada o te ha hecho más gracia o algo así? Bueno, echar un besito muy fuerte. Un beso muy fuerte. Pues, anécdota, es que son todas, todas, porque todos los días pasa algo. Lo que pasa es que sí, cuando salís o salen de la sombra, en un momento dado que yo estoy con el foco y no veo lo que está a un metro, me pego un susto, me pego un susto que grito. Claro, porque lo... emergen. ¿No te pasa como cuando estás en casa solo y de repente aparece alguien de la familia que no esperas? Hoy salía mi hijo pequeño de no sé qué lado que yo entraba, que nos hemos pegado un susto los dos. Es una cosa tonta, pero es verdad, o sea, cuando no esperas algo y estás cantando. Estás concentrado cantando y tienes un foco que no ves nada y de pronto te aparece aquí una cara, el susto... Sí, porque veo que estás muy concentrado. Es que él se concentra mucho. Bueno, ahora viene otra fan tuya. Mariví, que es doctora en medicina general, es seguidora de Rafael de toda la vida. Dice que cuando su madre estaba de parto, estaba sonando Rafael cantando Hablemos de amor. Claro, eso es el primer impacto. Llegada al mundo y la voz de Rafael, hablemos de amor. De hecho, ella, cuando termina su tesis doctoral, te la mando. Mariví, buenas tardes. Sí, sí, me acuerdo. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, Rafael, como siempre, contigo, como todos los días. Desde la primera vez que te escuché hace ya 23 años y algunos más. Qué bonito lo que me acabas de decir, eso de contigo, como todos los días. Muchas gracias. Es la verdad, siempre contigo desde el primer día y, bueno, hasta que llegue el último. Que tarde mucho. Qué difícil es esto. Mariví, ¿tú le querías preguntar algo? Sí, verás, yo hay algo que siempre me ha llamado la atención de él. Yo desde pequeñita lo he seguido, él lo sabe. Y, bueno, cada vez que voy a verlo, se crea una expectación, un ambiente que eso solo es capaz de provocarlo él. Y es la fuerza que él tiene. Yo lo que quisiera saber es de dónde saca Rafael esa fuerza todas las noches para tener a tanta gente pendiente de su persona. Es que es algo inconcebible. Hay que verlo, hay que vivirlo. Bueno, pues, he preguntado por una doctora. Sí, es difícil, muy difícil de contestar. Quizás yo esté viviendo todo el día y con las personas que me quieren y las que yo quiero, tanto como es mi familia, es todos creándome ese especial ambiente para que yo después llegue al escenario y lo suelte al público. Quizás ahí está la magia de todo esto. Ser querido. Yo soy muy querido, Ana, muy querido. Claro. Y además lo sé, cosa que me alegra mucho. Dicen que las personas que son queridas van con una seguridad distinta por la vida, ¿no? Con mucha seguridad, pero con un temor enorme de no defraudar nunca a la gente que dice yo te quiero. Y como te dicen yo te quiero a las claras, pero en el buen sentido de la palabra, bueno, en el buenísimo sentido de la palabra, entonces tú estás siempre pendiente de quedar fenomenal con todas esas personas, que no tienen una cara específica, son esas personas. No, realmente hay algo mágico. Mira, me estaba contando a mí el director Antonio. ¿Antonio? Bueno, lo voy a contar. Antonio, él... ¿Este es el famoso Antonio? Ese es Antonio, Antonio. Este que oigo todas las tardes, Antonio, ahora sé qué. Que no se ha afeitado hoy. No le enfoquéis que no se me ha afeitado. Bueno, pues Antonio, cuando él vive solo, pobrecito. Es un problema. Entonces, claro, él se tiene que hacer las cosas de su casa. Entonces pone la lavadora los sábados y se pone a atender. Y entonces él pone el cassette y pone, digan lo que digan. Y entonces empieza a cantarlo. Y todo el patio de vecindad acaban cantando, digan lo que digan. Es un espectáculo, hay que ir a ver la casa de Antonio los sábados por la mañana. No sabía yo eso. Dame luego tu dirección porque yo tengo que ir al patio voy yo. Claro, tienes que ir al patio, que lo cante una vez en el directo. Entrada de patio. Dice que no se lo creen las vecinas. Bueno, ya lo verán ustedes. Bueno, cuando me vean yo creo que o dicen o se parece mucho o es él. La verdad es que la diferencia entre tu voz y la de Antonio lo van a notar enseguida. Porque Antonio no es por nada. Él dice que yo canto mal, pero canta peor que yo. Pero tú sabes que yo no creo que sea tan importante la voz. Yo creo que más importante lo que puedes irradiar que la voz en sí. Sí, yo puedo irradiar mucho, pero te juro... Tú irradias mucho. Sí, puedo irradiar mucho, pero cantando me quedo en nada. Sí. Bueno, es el horror. Oye, estamos deseando ya ver Jekyll y Hyde. Se espera un verano de ensayos. Estaremos pendientes el 6 de septiembre de ese estreno. Te deseamos mucha felicidad, mucho éxito, porque sé que tienes mucho empeño en eso. Tengo una ilusión tremenda. Tener tu propio teatro para hacer musical. Y es fantástico que uno, después de tenerlo, de haber triunfado en todas partes, siga teniendo ilusión por retos burgos. Eso es maravilloso. Yo tengo una ilusión tremenda. Además, es diario. O sea, no es que... Yo terminé mi turno el día 1, o sea, que no he tenido tiempo para nada. Ya estoy otra vez. Eso es que me encanta. Él ya está con el nervio. Y él es el bueno, de verdad. Se lo aseguro, Rafael. Muchas gracias por estar con nosotros. Y señoras... Gracias.